¡Vamos a bailar! ¡Nuevo, nuevo, nuevo! ¡Un éxito de sonido fantástico! Producción Esmármico Solo Solo La mejor de sus bailes ¡Esta es Mábales! ¡Dedíquesele al amor de su vida! ¡Mi chamaco Mar Lloba, Turodes! ¡Cómo dice! ¡No te alejas corazón porque me entregas solo a ti! Hoy sábado, el barrio La Gloria La nueva empresa del sonido Changoy El señor Cándido Pérez Vicky Samy de Comandante Hidalgo Presentes Niño en el barrio de Cárez, su territorio mitocayo César Su flaquita es fijo Césarí, siempre Para siempre fantasma La vida ya no es vida Organización Boy 53 Disiguala en Vega Gama, Xochitl, Juana, Chiqui Soy la que te siento Para mí ¡Gombi! ¡Mandama, Gudimichi, Gila, Blaze Dance! ¡Mis sueños de paz! ¡Mis sueños de paz! ¡Mis sueños de paz! Maldita mano de las casitas Allá nos vemos 23 23 de diciembre Que salga pa los aguinaldos Todos pandémicos La organización Bofos El pueblo mágico Jodiagua Edu Chuchito Estela Rech Leila y Raúl Yoni Boy Kiki Bainarines Plus Rafa Valeria Organización Berris Checo hasta el cielo Sopa Chavito de las Cuatro Sochi Boy 53 Danzada, activo, plus, exhala Conchito No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí Organización Brother Omar El Yobas Y Ernest Michita Plebes 13 Conejo Conejo Mix Plebes 13 Conejo Mix Y Samor Eri Pañales 33 San Lucas, México Conejo Mix y todo su equipo técnico Vida, no te vayas Evelyn, nenas, quizá, oculto Niño de la Luz Producciones La Loca Un gusto, un placer, César Juárez Volverte a ver, Padre del Cerrito Todo Tlaxiaca presente Saludos cordiales al Pollo Echón León Guanajuano Mañalito 63 El Conejo Miss La Habana de Tlaxiaca Goza, goza La Habana escribe, ¿Cómo goza? ¿Cómo baila? Muy 53 Mishaguala Gerardo y su amor, Katy, niña Gaby Solamente éxitos esa noche Encontré, escrito Iguala Quinto que todo se muere para mí La Tremenda Flanca Brother Omar Llovas Laciaca La promesa de amarnos Dice Aguala Hidalgo, ser su nadie Dios que es y bandazo Porque sin ti yo no existo contigo Quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Amor, fantasma, chiquita Placedance Woody Mix, niños del barrio Saludos a la princesa Y su principito Hasta Tlaxiaca Hasta Tlaxiaca Sonideros de corazón Gracias Puro fantasma Hermosas La Habana Suprema Los Reyes Sonideros Escribe Y la hermosa Ari Su flaquita Baila, goza, goza En Depart de Pé salimos A Pachuca llegamos Fandasma